Como complemento del mes del testamento, que se celebra cada año durante el mes de septiembre, el Colegio de Notarios del Municipio llevará a cabo la primera jornada de información y asesoría notarial gratuita. Esto significa que nos vamos a turnar todos los colegas del Colegio de Notarios de Celaya, porque nosotros nos consideramos una asociación socialmente responsables. Estas se llevarán a cabo en los patios de Presidencia Municipal a partir del lunes primero de septiembre y hasta el martes 30 del mismo, de lunes a viernes en un horario de 9 a 11 de la mañana, contando con la asesoría de 48 notarios. Vamos a proporcionar asesoría y cualquier tipo de información de tipo notarial. No nada más se reduce a la cuestión de testamentos. Puede ser que tengan dudas para enajenar algún bien, para donar algún bien. Con imágenes de Abe Guevara, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.